Lo mejor de la salsa baúl con DJ Zuleyma De Caracas, Venezuela El sonido inconfundible de My Display Para contrataciones al 0416 o 0061325 De My Display Cuando vengan las cosas difíciles No sientas temor Si discutimos sin una sonrisa Disculpa mi vida Y si sientes que no soy el mismo No temas amor Quiero que sepas que yo soy el mismo Aparta tus dudas Yo recuerdo cuando prometiste Entregarme tu vida Y esos momentos que vivimos juntos Eras muchachita Nos juramos siempre estar unidos por toda la vida Un romance con los sentimientos de almas bonitas Y ya sabes Que no debes temer Porque contigo comparto mis días Razón de mi vida Tú la reina de mis sentimientos Te siento tan mía Esa magia que llevas por dentro mi luz Mi alegría Y ya sabes Y ya sabes Que no puedes temer En lo bueno o lo malo Sin dudas Comparte mis días Ya no quiero que tengas Ya no quiero que tengas temores Por nada en la vida Solo quiero que tú estés conmigo Mi reina bonita Y ya sabes Y ya sabes Que no debes temer Que comparto mis esperanzas Razón de mi vida Tú la reina de mis sueños Tu amor a mí me fascina La que me apoya La que está conmigo siempre Por toda la vida Y ya sabes Que no puedes temer Porque comparto mis esperanzas Razón de mi vida Tú la reina de mis sueños Tu amor a mí me fascina La que me apoya La que está conmigo siempre Por toda la vida No te vas amor No te vas amor No te vas amor No dejes que la duda Te atormente Ven Mi corazón Quiere tenerte No te vas amor No te vas amor No te vas amor No te vas amor Y tú sabes cariñito Que yo a ti te quiero Que por ti vivo y muero No te vas amor No te vas amor No te vas amor Sufres tú y sufro yo, y debemos ser felices Sencillamente para ti Mami, sabes que mi corazón es para ti No temas amor, no, no júntate a mi Tener de nuevo tus besos, eres todo para mi No temas amor, no, no júntate a mi Gracias.